Un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Comenzamos. Es Jesús el Señor. Contra viento y marea. Contra viento. Así voy por la vida. Mis canciones cantan. De la gloria de Dios. Del poder del Creador. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que este mundo fue creado por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que este mundo fue creado por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Contra viento y marea. Así voy navegando. Boga, boga mi barca. No le temo al ancho mar. No le temo al ancho mar. Contra viento y marea. Así voy predicando miles de almas ganando. Para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Escucha esta gran verdad. Hola, muy, muy buenos días, queridos amigos. A este su programa, Tiempo de Despertar. Hoy es día miércoles 27 de marzo. Una mañana hermosa y fresca. ¿O qué creen ustedes? Hola, buenos días. Laurita sí, estaba fresca. Yo tengo frío, no sé, aquí. El compañero Adrián. Pero yo sí tengo frío. Como que ha estado refrescando estos últimos tres días de la semana. Yo lo he sentido así. Pero estamos muy agradecidos con Dios porque Él es bueno. Porque su misericordia es nueva cada mañana. Y porque Él está con nosotros. A pesar de cualquier situación que estemos viviendo. Dios es bueno y Él ha prometido no dejarnos y no desampararnos. Así es, Adrián. ¿Tú qué piensas de esta mañana, de esta hermosa mañana? Hola, Laurita. Pues sí, gracias a Dios. Buen día a todos nuestros amigos. Agradecido con Dios porque sí es cierto. Dice su palabra ahí en el Salmo 68, 19. Bendito sea Dios que nos colma de beneficios todos los días. Y pues hoy es uno de esos días. Dios renueva sus misericordias cada mañana. Yo creo que hoy no es la excepción. Hoy es el día que hizo el Señor y nos vamos a gozar en Él. Hoy es un día especial, yo creo, para todos. Porque si nos ha permitido este privilegio o nos ha renovado su misericordia en este día. Y que nos ha dado la vida. Que nos da las cosas que necesitamos. Que nos provee de las cosas que ocupamos. Pues yo creo que debemos estar contentos y agradecidos con Él. Así es, así es, Adrián, efectivamente. Anita, tú. Hola, muy buenos días. ¿Qué piensas? Pues, como dice Adrián, bendecida primeramente. Porque Dios nos permite amanecer a este nuevo día, a esta nueva mañana. Esta hermosa mañana con esa hermosa luna. Sí. Y que vemos las grandezas que hace el Señor, ¿no? Las grandezas y las maravillas que hace Dios para con nosotros. Que tiene cuidado de nosotros, que hasta aquí nos ha sostenido. Y que tenemos la plena certeza en Él. La confianza en Él de que nos seguirá sosteniendo. Y agradecidos. Agradecidos por todo lo que Él nos ha dado, por lo que Él es para nosotros. Simplemente porque nos ha llamado. Porque tiene cuidado de nosotros, nos conoce, nos ama. Y cada día nos muestra su amor. Bueno, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Me quedo sin palabras ante tanta maravilla, tanta grandeza del Señor, la verdad. Así es, efectivamente. Y pues, en nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le damos la cordial bienvenida. Y sobre todo, le damos gracias a Dios por su vida. Y porque en esta mañana, cada una de las personas que nos están escuchando y de nosotros, hemos ya hecho lo mejor que pudimos haber hecho. Que es estar aquí, en este programa, para escuchar la palabra de Dios. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos. Y pues, le queremos pedir en oración. Anita, si nos puedes hacer favor de orar. Y encomendarnos en esta mañana a nuestro Señor Jesús. Amado Señor, te damos gracias, Padre bendito, por permitirnos estar en este nuevo día. Gracias, Señor, porque Tú tienes cuidado de nosotros. Porque nos has amado con un amor eterno, mi Dios, que has prolongado Tus misericordias para con nosotros. Gracias, Padre bendito. Aquí estamos, mi Dios. Pidiéndote perdón por esas cosas que hemos hecho y que no te agradan. Por ese pecado, mi Dios, que tenemos necesidad, mi Dios, de que Tú nos limpies y nos perdones de toda maldad. Gracias, Padre bendito. Venimos ante Ti, Señor, con hambre y sed de Tu palabra. Pero también con esa gran necesidad de Ti, Espíritu Santo. Te pedimos que en esta mañana seas Tú tomando control de esta hora, Padre bendito, de este programa, mi Dios. Que seas Tú, Señor, hablando a nuestros corazones y revelándonos esta palabra, mi Dios, que Tú tienes para nosotros. Padre bendito, Padre glorioso, te pedimos que nos permita, Señor, que esta palabra que Tú nos das el día de hoy sea revelada. Pero que también nosotros la podamos aplicar a nuestra vida diaria, mi Señor. Yo te doy gracias por la vida de nuestros amigos que ya nos están viendo o nos verán más tarde, mi Señor. No es una casualidad, Señor, que están escuchando este programa. Mi Dios, Tú los has atraído con un propósito eterno. Yo te pido que ores en sus corazones, que aquel que está pasando por necesidad, mi Dios, sé Tú supliendo esa necesidad. El que está enfermo, Señor, sé Tú sanándole, Padre bendito, porque así está en Tu palabra. Tú has dicho que por Tu llaga, mi Dios, hemos sido curados. Y creemos esa palabra que es viva y eficaz, mi Dios. Y a Ti, mi Señor, damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Pues así es. Bienvenido nuevamente a este su programa, Tiempo de Despertar y Tiempo de... De levantarnos. Así es. Y haciendo un poquito una reflexión en esta tan bonita eslogan que tenemos de Tiempo de Despertar y Tiempo de Levantarnos. Creo que, pues, de alguna manera nuestro pastor no solo la pensó en literal, ¿no? De decir, pues, ya es tiempo de mañana, es tiempo de que se despierten, es tiempo de que se levanten, sino con un trasfondo más allá, que es... Un despertar espiritual. Así es. Necesitamos levantarnos, despertarnos, no dejar de estar dormidos espiritualmente, porque así lo dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrarás la luz de Cristo. Así es, efectivamente, Anita. Y sobre todo, pues, también que levantemos... ¿Qué más podemos levantar aparte de nuestro espíritu? ¿Qué otra cosa podemos levantar? ¿Nuestra actitud? Nuestra actitud, exactamente. Bueno, pues, levantando... si le damos prioridad a lo espiritual, yo creo que nuestra alma es la que sale ganando más. Nuestra manera de pensar cambia. Y obviamente vamos a ver las cosas de otra manera, no tan negativamente todo, porque tenemos una esperanza de la cual es nuestro Señor Jesucristo, Laurita. Así es, así es. Y, pues, nuestro ánimo, ¿no? También así cuando dice, levántate, levántate, ya no estás apachurrado. Ya despierta. Ahora sí que, pues, en todos los sentidos, como dice Anita, espiritualmente, como dice Ale, nuestra actitud y, como tú dices, en nuestra alma, ¿no? Tenemos que tener ese levantamiento espiritual. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero, bueno, tal vez aquí será una confesión mía, pero muchas veces yo... hay días en los que, pues, me levanto así, como que, ay, como que me duele la cabeza, como que me duele el cuello, como que me siento toda tensa, como que... Digo, ay, no, no, no descansé bien. Este, incluso hasta cuando nos sucede eso, pues, podemos llegar hasta decir, pues, es que tal vez dormí en mala posición o incluso la almohada ya no me funciona. Y, pues, tendemos como a poner como varias, varias excusas o varios pretextos. Este, y, pues, ¿qué nos pasa cuando no descansamos bien en la noche? O tratamos de encontrarle el por qué, ¿no? A lo que nuestro cuerpo refleja en ese momento o es los síntomas de, ¿por qué me sucede esto, no? Ajá. Así es. Y, pues, nos levantamos. Si no tenemos un buen descanso, pues, nos levantamos malhumorados, nos levantamos fatigados y, pues, simplemente al no descansar bien, pues, el día se nos torna a veces hasta negativo, ¿no? No rendimos. Ajá, no rendimos. No rendimos. Nos estamos quejando constantemente. Exactamente. Nos estamos quejando constantemente. Y, pues, sí, o sea, todas esas cuestiones, pues, pues, nos hacen, este, tener un día, pues, a veces un mal día, ¿no? O sea, digamos así. Y luego, un mal día y luego también nos la pagan los que están a nuestro alrededor porque estamos más irritables, este, no aguantamos tanto, cosas así, ¿no? Así es. Nos desquitamos con la... Con el perrito que va a pasar. Con quien no tiene nada que ver. Como decir, ULIS. Y yo, pues, quisiera hacerle una pregunta a ustedes que están aquí conmigo y también a nuestros amigos radioescuchas si verdaderamente nos hemos puesto a analizar el por qué nos pasa esto. Como tú dices, Adrián, pues, muchas veces buscamos excusas, ¿no? De que, pues, es, o, este, pues, no sé, por alguna cuestión no dormí bien o como yo digo, pues, mi almohada o dormí chueca o qué es lo que me pasa, pero... Y tratamos de dar como excusas, este, pues, físicas o más, este... Encontrarle la razón a lo que está pasando, ¿no? Ajá. ¿Por qué nos levantamos tan irritables, tan, tan de mal genio, tan, este, tan negativamente? Porque, como dices ahorita muchas veces, pues, sí, sí, cierto, hay veces que se levanta uno así como que con el pie izquierdo dice, ¿no? Que eso no tiene nada que ver, pues, pero al final de cuentas como que lo identifica uno de esa manera. O sea, pero realmente sí es verdad, o sea, como que hay algo más, no es como que nos levantemos de encontrarle... Sí, probablemente muchas veces dormimos en una mala posición y eso, hasta eso a veces también nos trae... ¿Consecuencias? O sí, consecuencias de alguna situación, pero yo creo que sí es verdad, Laurita, en sí sí es cierto, hay algo más. No es solo que hayamos dormido en mala posición, sino hay otras cosas que a lo mejor no hemos detectado, ¿cuáles son? Otro trasfondo. Otro trasfondo, exactamente. Así es, efectivamente, este, hay un trasfondo que va más allá del simple hecho de haber tenido una mala postura, sino que, pues, hay una infinidad de motivos por lo cual nos sentimos cansados, nos podemos sentir agobiados, nos podemos sentir fatigados y, pues, efectivamente son, pues, nuestros problemas con los que venimos cargando día a día, porque, pues, inevitablemente, pues, somos seres humanos y como seres humanos, pues, atravesamos por problemas y dificultades en el transcurso de nuestra vida y, pues, con más razón en el transcurso de nuestro día a día. Entonces, este, pues, es todas esas cuestiones, pues, son las que nos hacen sentirnos así, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos a analizar y a reflexionar verdaderamente por qué nos sentimos así, es porque, bueno, porque, pues, muchas veces todas esas cuestiones, todos esos problemas, todas esas adversidades que nos atraviesan, pues, nos debilitan, nos debilitan físicamente, nos debilitan emocionalmente, pero, pues, lo que más nos importa aquí en nuestro programa es, y en Tiempo de Despertar, es que nos debilitamos espiritualmente. Y esa debilidad espiritual, pues, la mayor gravedad que trae consigo es que, pues, muchas personas incluso llegan hasta perder su fe. Pero, bueno, amigos de adescuchas, en esta mañana no queremos hablarles de cosas negativas ni de nada, sino todo lo contrario, lo que queremos es darle un mensaje de ánimo, de alegría y, pues, el deseo de cada uno de nosotros de lo que está aquí presente y de justamente este su programa, Tiempo de Despertar, es justamente que nos demos ese respiro y que por un momento, pues, nos alejemos de todas esas preocupaciones y de todos esos pensamientos negativos que, pues, durante el día vamos acumulando durante también el transcurso de nuestra vida. Entonces, vayamos al versículo de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 y 9. Así es, efectivamente. La verdad es que cuando yo leo este versículo digo, wow, o sea, aquí nuestro Señor Jesús en primer lugar nos está diciendo que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, pues, cuando nosotros venimos justamente cargando con todos estos problemas, con todas esas adversidades, con todas esas dificultades, pues, muchas veces lo que nosotros queremos hacer es, en nuestras propias fuerzas, pues, tratar de solucionar este problema. Pero aquí dice que el poder sea de Dios. Entonces, pues, ¿qué es lo que debemos de aprender y qué es lo que debemos de hacer? Muchas veces ya aquí en este programa lo hemos dicho, que debemos de soltar nuestras cargas y dejar nuestros problemas en manos de Dios. Porque aquí, más que nada, Él nos está diciendo eso, que el poder sea de Dios y no de nosotros. Nos dice, ¿no?, también, pues, precisamente que tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos el vaso de barro. Nosotros somos débiles. Y ciertamente pasamos por dificultades. Y todo esto para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Tenemos el tesoro que es el poder de Dios en nosotros, que somos esa parte débil, que somos esa vasija de barro, precisamente para que se manifieste la grandeza del poder de Dios. Así es. Y que a pesar de que estemos pasando por problemas, por tribulaciones, por que nos sientamos, nos podamos sentir acorralados y ya que no hay salida, sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él es nuestra fortaleza y Él es ese poder, es el que nos va a ayudar a salir adelante. Porque efectivamente nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos, sin Dios nada podemos hacer. Y nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, no dejarnos ni desampararnos. Y aunque podamos sentir que estamos solos o que estamos débiles o que no podemos seguir adelante a causa de la situación por la cual estemos viviendo, pues aquí nos dice, y es muy cierto, estamos atribulados en todo, pero no estamos derribados. No estamos angustiados, no estamos destruidos, no estamos desesperados, porque el Señor está con nosotros y de Él pues emana la vida, emana lo bueno, todo. Cuando la presencia de Dios está con nosotros en nuestra vida, pues todo lo seco reverdece. Y eso es lo que tenemos que buscar, la presencia de Dios en medio de tantas angustias. Yo creo que... Así es, así es. Muchas veces, Laurita, lo que pasa es que nosotros reaccionamos a la situación a la que estamos viviendo. Ciertamente dice que el poder, la excelencia del poder es de Dios. Cuando nosotros pasamos por esas situaciones difíciles, que nos sentimos agobiados, que es la realidad, nos sentimos oprimidos, nos sentimos en dificultades, Dios permite que pasen esas situaciones para que nosotros miremos, para que nosotros veamos su gloria, para que nosotros veamos en quién hemos confiado, para que precisamente nuestra confianza sea en el Dios que tiene el poder para librarnos de toda esta situación. Yo recuerdo una historia, hablando precisamente en estas fechas, de que es la semana donde se conmemora, pues, lo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaban allá en el huerto, en el huerto de Getsemaní, cuando fueron a aprender a Jesús. Por ahí, estaban en una situación difícil, ¿no? Vinieron a aprender a Jesús. Yo me imagino que por ahí este Pedro, que fue el que hizo, reaccionó a la situación que estaban pasando, con eso de que sacó la espada y por ahí le cortó la oreja. Este, dice el pastor que cortó oreja por ahí, este Pedro. Es en mochorismo. Es en mochorismo. Yo creo que precisamente es eso. Muchas veces reaccionamos nosotros a la situación. Reaccionamos humanamente, reaccionamos en medio de esa situación. Y precisamente fue lo que hizo Pedro en ese momento. Reaccionó a lo que estaba sucediendo. Porque se sentía, yo creo, agobiado. Se sentía oprimido, ¿no? Por lo que estaba sucediendo en ese momento. Desesperado en ese momento. Pero precisamente eso es lo que sucedió. Si vemos más adelante ahí, están los evangelios por ahí en Lucas, Lucas 22, en 40 y algo me parece. Si vemos precisamente cómo es que en ese momento vimos, ellos miraron el poder de Dios. Cuando Jesús dijo, basta, deja de hacer eso, le dijo a Pedro. ¿Qué hizo entonces luego Jesús? Le sanó. Y tocando la oreja le sanó. Ahí está. Estamos viendo que el poder es de Dios. Así es. Que se miró ahí la excelencia del poder de Dios. Y es precisamente lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Estamos en esas situaciones. Es claro, ¿no? Es que todos los días vemos lo que nos sucede. Que muchas veces no hay trabajo, que hay un problema en la familia. Y todo eso nos empieza a agobiar. Es nuestro día a día a veces, ¿no? Y creo que no lo podemos negar porque es un día a día. Porque ya hace mucho aire y se me dobló la sombrilla. Entonces son situaciones que suceden, ¿no? Pero es precisamente para que nosotros veamos en quién confiamos, que veamos que se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Porque sí estamos agobiados, pero dice, más no, estamos derribados. Así es. Y que tenemos ese tesoro, ¿no? Que es nuestra fe en Dios. De saber y creer que ciertamente estamos pasando por todas estas dificultades, pero que no vamos a salir de ahí en nuestras fuerzas. Que no estamos solos, que Dios en todo momento está con nosotros. Así es. Así es. Así es, efectivamente. Y sobre todo, que Él es el Todopoderoso. Entonces, que si sabemos que Él es el Todopoderoso, pues sabemos que Él es el que va a poder tener la solución a todos esos problemas. Y angustias y tribulaciones que nosotros podemos atravesar en nuestro día a día. Y hay otro versículo que también quisiera que leyéramos en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No sé, es por ahí. ¿No tiene? Isaías 41, 10. Así es. Ok. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es. Aquí también nos está diciendo nuestro Señor nuevamente, nos está reiterando el que no tengamos temor, el que no temamos, el que Él, pues Él es el que nos va a ayudar, el que Él es, Él nos va a tener a la diestra de su justicia. Y qué es lo que pasa, pues como decimos, o sea, muchas veces nosotros queremos luchar con nuestras propias fuerzas. Y qué es lo que pasa cuando nosotros adoptamos esta actitud de querer luchar con nuestras propias fuerzas. ¿Qué es lo que nos sucede? Pues muchas veces, bueno, para empezar, pues nuestras fuerzas no dan para solventar muchas veces los problemas que vivimos. Lo que sucede es que nos cansamos, nos desanimamos, y ahí es donde probablemente nos gane esa situación en la que estamos pasando. Y entramos muchas veces en temor, porque no es verdad, muchas veces la mayoría de las personas, por eso está atemorizada, ¿no? Porque los problemas los ve uno más grandes de lo que realmente son. Y obviamente, pues si no tienes tu fe puesta en el que todo lo puede, en Dios, el Dios Todopoderoso, pues el temor te va a ganar, te va a oprimir más. Y en realidad necesitamos ver en quién debemos de confiar, en dónde vamos a poner nuestra fe. Necesitamos acercarnos a Dios, como dices tú, al Todopoderoso, para poder tener, pues la salida, la solución. Porque nuestras propias fuerzas, como dice Adriana, vamos a poder, nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar. Y muchas veces nos enojamos y hasta nos resentimos con Dios, con la vida, con los que están a nuestro alrededor, cuando no encontramos la solución a nuestros problemas, hablando humanamente. Porque nuestras capacidades, pues son muy limitadas. Y que cuando nosotros lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, le estamos diciendo a Dios, pues no te necesito, yo puedo. Y no es así. Entonces, el Señor nos está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Pero ese no temas también implica el que nosotros le demos el mando a Él, el timón, que dejemos el timón a Él. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ciertamente nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas y nuestras fuerzas son limitadas. Pero cuando nos descargamos en nuestras fuerzas, pero cuando nos descargamos en el Señor y le decimos ciertamente, Señor, pues yo no puedo, necesito de tu ayuda. Entonces, Él va a tomar ese mando y Él nos dice, yo soy el que te doy esfuerzo. Muchas veces Él nos va a dar esas fuerzas más allá de lo que nosotros podemos. ¿Por qué? Porque aquí ya le estamos permitiendo a Él el que Él obre. Entonces, Él nos va a fortalecer para que nosotros podamos salir de esta dificultad o de esta necesidad. Así es, efectivamente, Anita, como dices ahí, cuando está diciendo Él que no temas, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Entonces, pues ahí mismo Él nos está diciendo que Él es nuestra fortaleza, que Él es esa fuerza, Él es el que nos da esa fuerza para nosotros salir adelante. Porque, sí, constantemente nosotros por nuestra misma condición de humanos, pues queremos luchar con nuestras propias fuerzas, queremos que nuestra propia inteligencia sea la que nos diga cómo resolver el problema. Y muchas veces es ahí donde nos sentimos fracasados, donde nos sentimos derrotados, donde nos sentimos desanimados, porque pues por más de que nosotros, en nuestra propia sabiduría, queramos darle solución a ese problema, pues no, 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 y vemos que no llega y no llega. Y aplicamos una, tal vez, alguna estrategia, pero pues cuando no ponemos esa dificultad, esa tribulación, ese problema en manos de Dios, pues seguimos fallando, porque pues nuestra misma condición humana no nos permite acercarnos a esa sabiduría que Dios nos está diciendo, ¿no? Y que, y sobre todo, donde Dios nos está diciendo que Él nos da esa fuerza. Entonces, este, y otra cosa que me gusta mucho aquí de este versículo que dice, que Dios es nuestro Señor, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Y nos dice también que, este, pues que nuestro Señor Jesús está con nosotros y que pues Él de alguna manera no nos va a desamparar. Y nos dice que, y nos dice que con la, Dios dice que nos sustentará con la diestra de su justicia. Y cuando nos está hablando de esta metáfora, yo, bueno, dije, bueno, vamos a ver a qué se refiere con, a la diestra de su justicia, ¿no? Dije, quiero investigar un poquito más acerca de esta reflexión. Entonces, eh, eh, me puse por ahí a buscar un poquito en el internet y, y este, y encontré algo, una reflexión muy bonita que me gustaría, que me gustaría leérselas, me gustaría compartírselas. Dice que esta metáfora utiliza la imagen de una mano específicamente la diestra, que es la derecha, para transmitirnos esa idea de protección, de apoyo y de ayuda divina. Dice que la mano derecha, siendo típicamente la mano más fuerte y habilidosa de las personas diestras, se utiliza como símbolo de fuerza y como símbolo de poder. Cuando Dios nuestro Señor promete sostentarnos con la diestra de su justicia, nos está transmitiendo la idea de que Él nos cuidará y de que Él nos protegerá, con su fuerza y con su poder justiciero. Entonces, la verdad es que qué maravilla es que Dios nuestro Señor nos está diciendo en esta palabra que Él nos sostendrá con la diestra de su justicia, que con esa mano fuerte y hábil, Él siempre estará en el cuidado de nosotros. Y pues amigos, al escuchar, nos están mandando un corte, enseguida regresamos, no le cambie, este es Tiempo de Despertar. El Despertar es aquí y ahora, es Tiempo de Despertar. Continuamos. La muerte derrotada ha llegado la luz Cristo, has vencido para siempre en la cruz Y si tú vas delante, puedo descansar Todas mis batallas has ganado ya He encontrado una manera de pelear He encontrado una manera de pelear Cristo, mi victoria en tus manos firme está Ninguna alma forjada prevalecerá Todas mis batallas has ganado ya Puedo escuchar la voz de redención Que habla vida a mi duro corazón Y es tu sangre en precio de mi libertad Cristo, la victoria en tus manos está Cristo, la victoria en tus manos está He encontrado una manera de pelear Cristo, mi victoria en tus manos firme está Ninguna alma forjada prevalecerá Todas mis batallas has ganado ya Solo un hombre que puede salvar Solo un rey que murió en mi lugar Mi futuro en sus manos está Es Jesús, es Jesús No hay batalla que no pueda ganar No hay montaña que no pueda mover Mi futuro en sus manos está Es Jesús, es Jesús Solo un hombre que puede salvar Solo un rey que murió en mi lugar Mi futuro en sus manos está Es Jesús, es Jesús No hay batalla que no pueda ganar No hay montaña que no pueda mover Mi futuro en sus manos está Es Jesús, es Jesús He encontrado una manera de pelear Cristo, mi victoria en tus manos firme está Ninguna alma forjada prevalecerá Todas mis batallas has ganado ya He encontrado una manera de pelear Encontrado una manera de pelear Mi victoria en tus manos firme está Ninguna alma forjada prevalecerá Todas mis batallas has ganado ya El despertar es aquí y ahora Es Clist y el despertar Continuamos Bienvenidos Christians Estamos de regreso aquí en su programa Tiempo de despertar Y pues tenemos saludos baranita sí Saludos con mucho gusto donde abino león a victor a antonio casillas que nos escucha en Tule Hidalgo, Margarita Flores, Berta Silva, a Héctor Hernández, Rosalba Garnica, Yesenia Lázaro, Graciela Vera, también saludamos con mucho gusto a Yadi y Ceja, que ya le extrañamos. Sí, Yadi, ya repórtate. Ya no sabemos ni de qué color eres, Yadi. También saludamos a Isabel García, a Paquito y Anita, y a sus hijos Kevin, Junior y Jenny, a Tenea Aguirre y a Alpre, a Carmelita Aguirre y a Don Roberto Domínguez, su esposo, a Ausencia Salazar, a Ode Cortés, a Malilia Osornio, Ofe Solís y su hijo Luis y a Maguito Morales. Sí, también, sí, tenemos saludos, Laurita, y muchas bendiciones para Irene Villaseñor, para Tere Guzmán, para Rosita Moreno, para la señora Celia Uceda, Juan José Guzmán, Guadalupe Espinosa, para Eli, Juanita y Roberto Ramos, para Víctor Segura, Betty Musso, Felipe de Jesús Álvarez, Miguel Ángel Martínez, que nos escucha desde Tampico, Tamaulipas, también para el ingeniero Juan Manuel Mendoza, para el químico Luis Gallegos y Sergio López, a Abraham Rodríguez, a Nancy y Leti Soto, a Eladio y Maritza, que nos escuchan en joyitas, a Yadira García y a su esposo Francisco Delgado, también a Yadira Bedoya y a Evita Sandoval. Así es, Adrián, tenemos saludos. Sí, también tenemos saludos por aquí a Virginia Vázquez, Carmen Rodríguez, Gabriela Montes de Oca, y para su esposo Moisés Orozco y a sus hijos Jenny, Pau y Aarón, para María Inés Villegas, Ana Tapia, doctora Margarita Villagrán, Seferina Espinosa y para mi estimado Joel Ortega, que Dios les bendiga. Así es, amigos, pues un saludo para todos ustedes, igualmente queremos enviar un saludo y estamos orando por la situación de Alexis Moranchel y queremos decirte que Dios tiene en control toda la situación y que si yo sé que tú, que tú amas a Dios, que tú, que tú le reconoces, que tú sabes que es nuestro Padre Celestial y pues Él, Él estará contigo y no te dejará. Así es que pues una, una disculpa, amigos, la escuchas hasta ahorita me está comentando Ale, que no, no, no le dimos el teléfono. Sí, por eso hay tan poquitos horas. Sí, verdad, pero este, Ale, lo podamos igualmente, digo, este, pueden seguirnos llamando durante el transcurso del día, de, de, de ocho a nueve está nuestro pastor con un café con Dios, entonces pues llamen, llamen igualmente. Sí, sí, teléfono en cabina para llamadas es el cuarenta y cuatro treinta y seis cincuenta y cuatro sesenta y seis treinta y dos, se los repito, cuarenta y cuatro treinta y seis cincuenta y cuatro sesenta y seis treinta y dos, llámenos. Así es, así es que llámenos, llámenos aquí nuestra querida Jenny, todo el día está atenta a sus saludos y este, pues siempre tiene una oportunidad de de hacernos una petición de oración, de enviarnos un saludo, este, o mandar un saludo a cualquier ser querido, pues, o una felicitación incluso, me imagino que hay alguien que este día está cumpliendo años. Sí, felicidades a todos los que cumplen años un veintisiete de marzo. Así es. Y también muchos están festejando que sean de vacaciones. Ah, también, se están festejando ya que mañana varios salen de vacaciones, pues sobre todo que Dios les bendiga, así es, que Dios los lleve con bien, que los guarde en la carretera, porque pues sabemos que son días complicados, pero más que nada, antes de que salga de su casa, encomiéndese a Dios. Y que es tiempo de reflexionar, no, más que nada, más que de andar de vacaciones. No es de andar de vacaciones. Es tiempo de reflexionar de, pues, de lo que hizo Jesús por nosotros. Así es, y es bien cierto, Anita, que bueno que tocas ese tema, perdón, que interrumpamos poquito esto, pero es bien cierto, ¿verdad? Que cómo, este, actuamos de diferente manera a lo que realmente se está, en lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Porque realmente ese, ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ninguna otra persona lo pudo haber hecho, ni lo hará. Dice su palabra que es el único y suficiente sacrificio, no hay más. Entonces, eh, es tiempo de, de, de devolvernos a Dios, porque si Él dice que siempre estará Él con nosotros, Jesús lo prometió. Voy a estar con ustedes todos los días hasta, hasta el fin. ¿Cómo es posible que nosotros no lo estemos? No lo estemos. Y, y, bueno, gloria a Dios y gracias a, a, a Dios por los que les permite oírse de vacaciones y que lo puedan disfrutar, sí, ciertamente, que bueno. Pero, en realidad, este, creo que lo mejor que podemos hacer es tener ese tiempo de reflexión. Y de agradecimiento. Y de agradecimiento por todo lo que hizo Jesús en, ahí en la cruz por nosotros, por ese, ese sacrificio que Él hizo, que nosotros podemos tener y obtener lo que, lo que Él proveyó, que Dios dio por medio de Él, que es la salvación, que es ese gran regalo, que, que no hay otro como ese regalo, que no vamos a obtener en ningún lado un regalo como ese. Y que vino a, 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 a quitar ese distanciamiento. Sí. Que había esa barrera que había entre nosotros, entre la humanidad y Dios. Exacto. Vino a acercarnos a Él, a darnos esa oportunidad. Esa reconciliación. Ah, es de esa reconciliación. Y, tristemente, el enemigo hace que nosotros distorsionemos estas cosas, ¿no? Sí. Que este tiempo que es para reflexionar y para agradecimiento de, de este, de esta, de esta reconciliación tan trascendental, que lo tomemos como para nosotros vacacionar o tiempo, nos olvidemos totalmente del Señor y lo tomemos para otros. Y es que muchas veces, Anita, es por falta de conocimiento. Dice su palabra claramente que por falta de conocimiento. Pérez. 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 Pérez el pueblo y es, es eso muchas veces, eh, es la falta de conocer que Él hizo, Jesús hizo ese sacrificio para que nosotros pudiéramos ser libres, libres del pecado. Y que ya no volvamos, dice, a estar otra vez en pecado. Si Él ya nos libró, qué necesidad hay de que volvamos allá. Entonces, es, es falta de conocer, es falta de, de, de esa revelación de, de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros y que hoy, hoy en día no es tiempo de, de divertir, no es tiempo, es tiempo de, de gozarnos, es tiempo de, sí, pero en la presencia de Dios. Es tiempo de buscar el rostro porque dice, el rostro de Dios porque dice su palabra, que buscale mientras Él puede ser allá. Estamos a tiempo. Efectivamente, y pues esa es otra buena noticia que también le tenemos hoy, amigo Radio Escucha, es que Dios dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos esa vida eterna en Él. Entonces, pues estemos alegres y gozosos, ¿verdad? Sí. En, en, en esta circunstancia porque justamente se vienen estos días tan, tan verdaderamente, pues yo creo que son de los días más importantes, ¿no? Porque si este acontecimiento no hubiera sucedido, pues nosotros. Pues simplemente dice que nosotros seríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguiríamos. Así es. Así de sencillo. Así de sencillo, efectivamente. Y estaríamos alejados de Dios. Pasaría lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Que solamente se podían acercar a, a la presencia de Dios una vez al año y solamente una persona y por medio de muchos rituales para purificarse, ¿no? Y entonces Jesucristo vino a romper esta barrera que nos separaba, que es el pecado de, este, de entre la humanidad y Dios, para que ahora tengamos acceso a su presencia a las 24 horas del día, los 365 días del año. Así es, efectivamente. Y pues bueno, continuemos, vamos a el, el libro de, de Mateo, capítulo once, versículo veintiocho, este, no sé por ahí. Mateo. Venidame. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amigos, queridos amigos de Radio, escuchad, esta es una promesa que Dios, nuestro Señor, nos ha hecho. Donde, donde Él dice que, que venid a mí todos los estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aquí, pues, igualmente nuestro Señor Jesús nos está exhortando a que entreguemos esas cargas, a que entreguemos esos problemas, a que los pongamos frente a Él, y, y este, y que Él nos, nos dará verdaderamente ese descanso que nosotros requerimos como personas. Porque como lo habíamos estado diciendo anteriormente, pues, si lo hacemos nosotros con nuestras propias fuerzas, no vamos a dejar de sentirnos ni atribulados, ni desanimados, este, nos vamos a seguir sintiendo, pues, derribados, o sea, vamos a seguir con estas, cargando con estas cuestiones que no, que, que no las vamos a poder soltar. Pero cuando verdaderamente reflexionamos en esta palabra, y sobre todo en estos hermosos versículos donde Dios nos exhorta, y donde Dios nos dice, yo estoy contigo, este, ven a mí, este, acércate a mí. Pero, pues, necesitamos, este, nosotros acercarnos a Él, y decirle, y entregarle todas nuestras cargas, y entregarle todos nuestros problemas, y decir, Señor Jesús, aquí están, sé tú el que me ayude a salir adelante. Y algo muy importante, Laurita, ¿no? Que debemos, que nos está diciendo, deja tus cargas en mí. Pero cuando nosotros vamos a dejarlas, ¿y cómo vamos a ir a dejarlas primeramente, no? Pues orando, acercándonos a Él, platicando con Él, y entregándole, diciéndole, Señor, pues esto es lo que me pasa, esto es lo que me agobia, esto es lo que me está quitando la paz. Pero nosotros vamos y le dejamos todas esas cargas al Señor. Le decimos, pues, yo no puedo, ¿no? Ayúdame, porque yo no puedo. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, dejamos esas cargas, pero al momento de irnos, las agarramos y nos las volvemos a llevar. Y entonces seguimos con ese peso sobre nuestros hombros, con ese peso que ni siquiera en la mejor como dijiste al principio, ni nos deja dormir, no nos deja descansar, nos está quitando la paz. Entonces, es importante que si nosotros le entregamos estas cargas, estas necesidades que tenemos al Señor dejarlas ahí y creer que, obviamente, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde, pero lo que nosotros no podemos hacer, lo va a hacer Dios. Y creerlo y confiar en Él. Y aunque nuestros ojos físicos estén viendo lo contrario, nuestros ojos de la fe ven que el Señor ya, ya obró en esta situación. Así es. Y también algo muy importante que creo que se nos está pasando es ir a la presencia de Dios, a buscar a Dios, pero con un corazón humilde. Necesitamos humildad para reconocer que nosotros en nuestra propia fuerza no podemos salir adelante, no encontramos la solución. Y muchas veces es porque Dios tiene cuidado de nosotros y nos está guardando de alguna cosa. El Señor nos quiere enseñar, el Señor nos está hablando en alguna situación o por la situación por la que estemos pasando, pero necesitamos tener un corazón humilde, echar nuestra ansiedad y nuestros problemas, lo que nos está agobiando o angustiando en este momento, pero reconocer que Él es Dios y que Él puede. Así que Él puede a través de esa fuerza, esa fortaleza que nos da esas ganas de... porque muchas veces a mí me ha pasado que no ves la salida, pero porque no ves, como dice Anita, porque estás viendo con los ojos físicos. Cuando dejamos las cargas en el Señor y vamos con humildad ante Él y dejamos que Él obre, pero no nos volvemos a llevar las cargas, como decía Anita, porque si nos pasa, vas, te descargas, pero tú no sigues preocupado. Entonces le estás diciendo al Señor que Él es mentiroso y que Él no puede, como decía Anita, porque si escrito está y Él nos lo está diciendo, yo estoy contigo, no te voy a dejar, yo soy el que te esfuerzo, mi diestra poderosa te sustenta. Debemos de creer en esa gran verdad. Y dejar las cosas que el Señor nos lo está diciendo, que el Señor sigas, o sea, el Señor da el curso y poco a poco va a venir la solución y ese descanso que necesita tanto nuestro cuerpo físico como nuestra alma. Así es, efectivamente, Ale, muy cierto lo que dices, que sí necesitamos nosotros tener ese descanso espiritual, que más que nada es lo que debemos de darle esa importancia y esa relevancia que requiere, porque pues muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que nos preocupamos más de nuestro estado físico que de nuestro estado espiritual. Pero en realidad, si nos ponemos a reflexionar, muchas veces nos llega a pesar más ese vacío espiritual que tenemos. Porque como el otro día, en otro programa lo comentabas, Anita, cuando tenemos como esas vasijas vacías, pues ¿de qué las llenamos? Entonces, si no tenemos esa paz espiritual, si no la llenamos de Dios, pues la empezamos a llenar justamente de todos estos problemas y de todos estos conflictos. Y pues eso nos empieza ahora, así como quien dice, a subir, a subir, a subir el nivel hasta que se derrama, se desborda y es ahí donde nos sentimos justamente atribulados, derribados, desanimados. Pero pues justamente en la palabra de Dios, cuando nos damos esta oportunidad de conocerla, cuando nos damos este tiempo de poder escuchar la palabra de Dios a través de este programa, a través de un café con Dios, a través de asistir a la iglesia, a través de congregarnos. Entonces, pues todo este nivel de preocupaciones, pues va descendiendo, va descendiendo, se va, diríamos, evaporando. ¿Pero por qué? Porque Dios nuestro Señor es el que nos ayuda, es el que nos hace, ahora sí que Él es el que nos da, a través de su poder es el que, pues todas esas preocupaciones. Nos fortalece, Laurita, nos fortalece y nos libera de todas esas cargas que nosotros traemos. Así es. Y es que, perdón que les interrumpa, es inevitable que nosotros no podamos ver esto que dice, venid a mí. Desde ahí empezamos, venid a mí, acérquense a mí. ¿Cómo se van a acercar? Es lo que precisamente estaban diciendo. Es orando, leyendo la palabra y congregándonos. Es el triángulo del éxito. El triángulo del éxito, ahí está, ahí es donde vamos a encontrar, porque dice, en tu presencia voy a encontrar descanso. Tu presencia es la que me trae descanso a mi alma. Entonces, es la manera que nosotros nos podemos acercar, buscando su presencia. Por eso dice, vengan a mí. No es por allá en la playa, no es por allá. Ando a decir que vuelvo a lo mismo, no, pero es que es la verdad. Muchas veces, fíjense, no sé si a ustedes les pasó antes o les ha pasado, incluso a nuestros amigos que nos están escuchando, cómo estamos hablando de las vasijas, cómo las llenamos de nuestro día a día, de las dificultades, de las cargas, del trabajo, del estrés, de muchas cosas que pasan en el día a día. Y llega el momento en que se llegan estas fechas, y muchas veces lo que nosotros hacemos o hacíamos era ir y buscar descanso en la playa, en un balneario, bueno, en una convivencia, no sé, etc. ¿Y realmente encontraban descanso? Pregunto. Aparte está bien lleno de gente. Y hasta salen una temporada, porque ni la tierra ni a uno viene. Exacto, entonces ahí está. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, sí, porque aumentan los precios en estas fechas. Pero ahí está, entonces, nosotros muchas veces tratamos de encontrar ese descanso para nuestro cuerpo físico, siendo que realmente lo que más importa para encontrar ese descanso en nuestro cuerpo físico es encontrar la paz, en la presencia de Dios, porque es nuestra alma la que necesita, nuestro espíritu es el que necesita esa presencia para poder encontrar esa paz y ese descanso. Y por eso dice, vengan a mí, acérquense a mí, yo soy el que les voy a dar esa paz y esa tranquilidad y ese descanso. Y es que muchas veces queremos la bendición, Adrián, pero la queremos de lejitos. No queremos acercarnos, no queremos el compromiso. Y para recibir todas estas promesas, porque son promesas que Dios nos está haciendo, el que nos va a sustentar, el que nos va a sacar de esta situación, el que nos va a aligerar nuestra carga, nos va a dar fuerzas. Pero todas esas promesas se obtienen cuando nosotros aceptamos el compromiso. El compromiso es recibir a nuestro Señor Jesucristo, reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero también cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Señor, le damos autoridad sobre nuestra vida. Le damos, reconocemos su señorío sobre nuestra vida y reconocemos ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros, pero también nosotros nos comprometemos a estar ahí con Él, a estar en Él, a venir a Él. Y entonces es cuando podemos recibir todas estas promesas de bendición que el Señor nos está dando, de que Él no nos va a dejar, de que en todas estas situaciones y atribulaciones que estamos pasando, Él nos va a sacar de ahí. Así es, así es, efectivamente. Y qué importante es que verdaderamente conozcamos sus promesas, ¿verdad? Porque pues si no las conocemos, pues pasamos así. Es que es la importancia de conocer, del conocimiento. Por eso muchas veces en la palabra nos dice, conozcan el conocimiento. Y estoy orando por ustedes para que les dé un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de conocimiento. Y por falta de conocimiento perece mi pueblo. ¿Y qué te da el conocimiento, Adrián? ¿O que humanamente qué es lo que te dice la gente que te da el conocimiento? Te da poder. Es el poder, exactamente. Y en lo espiritual también. El conocer esas promesas que Dios te está dando, te da poder. El conocer al Dios Todopoderoso. Así es. Porque muchas veces no le conocemos, por eso, porque no le conocemos, no conocemos su palabra, sus promesas. Sabemos y creemos que hay un Dios, sí, pero pensamos que está lejos, en el cielo. Y mucha gente a mí me lo ha expresado, que está muy ocupado, Dios está muy ocupado y no me puede atender. O sea, ese tipo de cosas que no. O sea, ni siquiera Dios no es nada de eso. Y nuestro Señor Jesucristo, pues en su gran amor y obediencia, dio su vida. Porque Él mismo lo dijo, yo la doy, nadie me la está quitando y yo mismo la vuelvo a tomar. Entonces, este tiempo es de agradecimiento, de reflexión, de ponernos a cuentas. Y sobre todo de querer tener esa relación con Él, de poder conocerle verdaderamente, para poder conocer lo que Él nos promete, lo que Él nos habla. Porque si no, pues como dice Adrián, perecemos porque no sabemos. Y mucha gente que está ahorita en la playa o que está ya haciendo planes o a algún otro lugar, pues está en esa ceguera espiritual, en esa falta de conocimiento, porque por eso van a hacer eso, porque no conocen, porque no saben. Así es, porque lamentablemente está ese desconocimiento, ¿verdad? Y pues mientras esté, pues vamos a seguir inmersos en todos estos problemas, en todas estas situaciones que no nos permiten descansar. Y pues si no tenemos un descanso diario, pues ¿qué pasa a lo largo de nuestra vida? Pues nos vamos enfermando. Entonces, por eso es importancia de que verdaderamente, pues, demos ese, que tengamos esas ganas de conocerle, esas ganas de estudiar su palabra, esas ganas de congregarnos, porque pues cuando nos congregamos, que por cierto, el día de mañana tenemos reunión, ¿verdad? Sí, en Fuente de Vida, los esperamos a las seis de la tarde, no llegue tarde, llegue un poquito antes, los esperamos en Calzada La Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, fraccionamiento Los Pinos, Fuente de Vida, Morelia. Así es, pues, mañana es un, vienen días muy especiales, así es que pues aprovecha el día de mañana para pues ir a Fuente de Vida, a visitarnos y la verdad es que es un tiempo de refrigerio, es un tiempo donde verdaderamente el Espíritu Santo se siente en la alabanza, este, en la predicación, de verdad, de verdad, yo les animo y cada uno de nosotros aquí les animamos a que nos acompañen el día de mañana en Fuente de Vida. Y sobre todo con la disposición en el corazón, disposición de que vamos a adorar al Señor, de que vamos a buscarle primeramente, que vamos a buscarle y cuando nosotros llevamos esa disposición en nuestro corazón y sabemos a qué vamos a buscar, Dios no se hace esperar. Así es. Y la presencia de Dios es una presencia manifiesta en esta iglesia, gracias a Dios, bendito Dios, y como dicen, es tiempo de refrigerio. Y además es jueves de milagros, entonces pues... Vamos a buscar su presencia y vamos a encontrar descanso. Realmente lo que vamos a encontrar también ahí, en medio de todo, vamos a encontrar también descanso y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si las cosas están difíciles, yo creo que, como dice, vamos a Él, vamos a buscar a Él, porque en Él vamos a encontrar descanso. Así es, efectivamente. Pues vayamos a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues así es, queridos amigos, cuando verdaderamente aquí nuestro Señor Jesús nos dice, por nada estéis afanosos, o sea, que por nada nos afanemos, por nada estemos tan angustiados, sino que Él conoce todas nuestras peticiones, pero ¿cómo conoce esas peticiones? ¿Cómo conoce esas necesidades que nosotros tenemos? Pues aunque Dios las conoce, ¿por qué? Pues las conoce porque simplemente Él es el Todopoderoso. O sea, muchas veces nosotros sabemos que Dios, nuestro Señor, aunque nosotros no se las digamos, Él ya las conoce. Sin embargo, Él nos está diciendo que en toda oración y ruego se las presentemos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo, como también nos decía en otro, venid a mí, acércate a mí, yo te esfuerzo, pero Él quiere que seamos nosotros el que nos acerquemos a Él. Y muchas veces es lo que dejamos de hacer o no hacemos, o sea, no le presentamos todas esas cargas, todas esas adversidades, todas esas dificultades que tenemos en nuestra vida. Y pues Él de alguna manera siempre está expectante, siempre está esperándonos con los brazos abiertos para decirnos, pues ven a mí, acércate a mí. Es que es algo que muchas veces nosotros por soberbia o por falta de conocimiento decimos, Dios sabe lo que es mi necesidad, Dios sabe por lo que está pasando. Y cierto, Dios sabe, pero Dios está diciendo, hey, acércate a mí y dime esa necesidad, porque Dios es ese Padre que sabe nuestras necesidades, pero que le gusta que nosotros tengamos la confianza de acercarnos y decirle, papá, pues estoy pasando por esto, me está sucediendo esto o necesito esto. Aparte, Dios es un caballero y nunca va a actuar en nuestra vida sin que nosotros se lo permitamos o nosotros le digamos, entra, actúa, ayúdame. Él nos da esa libertad de nosotros decidir si lo hacemos con Él o si lo hacemos sin Él. Así es, efectivamente. Y sobre todo, Ale, tú hacías un comentario hace unos momentos donde nos comentabas que tenemos que acercarnos a Él con una actitud, con cierta actitud. Y esa actitud que tú nos decías era que nos teníamos que acercar a Él con humildad, nos tenemos que acercar a Él con gratitud y con confianza. Porque también tú hacías mención de que Él va a cumplir, Él siempre está de alguna manera escuchándonos para cumplir nuestras peticiones, pero será conforme a su voluntad y en el momento preciso. Y muchas veces esa es la cuestión que también a nosotros a veces nos abate, ¿no? El hecho de que nosotros queremos que sea conforme a nuestra voluntad y a nuestra manera y en nuestro momento, en nuestros tiempos, cuando Dios nuestro Señor, pues nos dice, ¿no? O sea, todo será en su preciso momento y conforme a su voluntad. ¿Y por qué esto, Laurita? Porque muchas veces no estamos nosotros preparados para recibir eso que estamos pidiendo. Y cuando no estás preparado, pues va a ser, en vez de bendición, va a ser para mal tuyo. Otra cosa también, muchas veces estamos pidiendo cosas que no son para nuestro bienestar, que al contrario nos van a hacer daño. Y por eso Dios también no nos las da. Así es, efectivamente. Sí, porque muchas veces ni siquiera estamos preparados para ellos. Y lejos de ser una bendición, puede ser algo que nos perjudica. Estamos pidiendo mucho. Sí. Así es. Pues ya casi se nos termina el tiempo y me gustaría, pues por último, que podamos leer el siguiente versículo, que es en el Libro de los Salmos, capítulo 28, del 6 al 7. No sé si por ahí va. Bendito sea el Señor que oyó la voz de mis ruegos. Dios es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Pues así es, amigos radioescuchas, finalmente aquí nos lo dice también nuestro Señor, que Él escuchó nuestros ruegos y nuestras oraciones y nuestras peticiones y que Él es nuestra fortaleza y que Él debe de ser nuestro escudo. En Él debemos de confiar y de descansar, que si todo lo ponemos en sus manos, todos esos problemas, todas esas dificultades por las cuales estamos atravesando, todas esas situaciones, pues Él las tomará en sus manos y Él hará conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios siempre es buena, porque Él, como nuestro Padre, siempre quiere lo mejor para nosotros. Así es que estemos nosotros confiados y sobre todo, alegrémonos y gozémonos en esta palabra de Dios nuestro Señor, que verdaderamente Él quiere lo mejor para nosotros. Y así será y así vendrá nuestra vida, pero siempre y cuando nos acerquemos a Él. Y hay algo muy importante también, Laurita, el agradecimiento de nosotros, porque ahí dice, con mi cántico le alabaré, cántico de agradecimiento, de saber que Dios ya me escuchó y que la respuesta a mi oración ya está. Y decía ya en Filipenses, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, pero con acción de gracias. Estamos orando, pidiendo por estas necesidades, pero también de antemano agradeciendo, sabiendo que la respuesta ya está. Así es, sí. Y agradeciendo pues todo un fin de bendiciones, porque verdaderamente muchas veces nos, o la mayoría de las ocasiones vemos más lo negativo que lo positivo. Y si verdaderamente reflexionamos, son muchas más cosas positivas, son muchas más bendiciones que tenemos en nuestra vida. Y a lo mejor esas cositas, esos puntitos negros, puede que sea a lo mejor hasta un 10%, ni siquiera el 50%, pero verdaderamente todas esas cosas, como las venimos trabajando en nuestra propia sabiduría, pues sentimos que son inmensas. Cuando si verdaderamente las, 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 se las acercamos a nuestro Señor Jesús, las pedimos en oración con ese corazón de gratitud, y si las analizamos y reflexionamos, pues muchas veces decimos, bueno, pues ni siquiera era para tanto. Pero pues eso, eso lo podemos discernir hasta que verdaderamente analizamos y verdaderamente entregamos nuestras cargas, y Dios nos da la sabiduría, nos da ese descanso, nos da esa fortaleza, y nos dice, descansen mí, que yo tengo todo bajo control. Experimentamos, este, Laurita, es cuando experimentamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuando ya hiciste, ya llegaste ante su presencia, él con un corazón humilde, y depositaste todo el peso que traes cargando, todo dolor, toda angustia, toda preocupación, y viene esa reflexión que dices tú, esa paz que el Señor nos da, y dices, ay mira, yo por esto me preocupaba, cuando dejamos que el Señor tome el control. O que simplemente seguimos estando en problemas, seguimos teniendo la necesidad, pero ya no estamos agobiados, porque ya fuimos y le dejamos esas cargas al Señor, y como dicen, Él nos da esa paz, y muchas veces hasta la gente te dice, bueno, pues tú no tienes problemas, o que, sí, problemas sí tenemos, pero también tenemos la paz de Dios. Y muchos, así es. Y tenemos la confianza en que Dios está obrando en esta situación. Así es, efectivamente. Pues, se nos acabó el tiempo, la verdad es que, este, pues es un tema, híjole, demasiado extenso, y, 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 pues, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de despertar, en este su programa, Tiempo de Despertar, pues nos despedimos, Adrián. Claro que sí, Laurita, pues yo lo que les puedo decir es, que hay que ir a la presencia de Dios, vamos a buscar esa paz y ese, ese descanso en la presencia de Dios, porque dice su palabra en Primada Corintios 15, 57, pues hay que darle gracias a Dios, porque Él ya nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un excelente día. Nos despedimos, Anita. Que tengan un excelente día, y acércate al Señor, acércate a Dios, entrégale sus cargas, y Él te dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando tú pongas tu fe y tu mirada en Él. Dios te bendiga, y les invitamos a todas las mujeres a nuestro desayuno de damas este 6 de abril. Si aún no te has inscrito, no pierdas la oportunidad, aún hay lugares, tiene un costo muy pequeño, la verdad, solamente es un desayuno, conferencia. Lo único que se cobra es el desayuno físico, la palabra de Dios no la estamos cobrando. Sobre todo es un tiempo de edificación, un tiempo de refrigerio, un tiempo en el que el Señor nos va a hablar. Querida amiga, si tú estás pasando por dificultades, no dejes pasar la oportunidad. Es la oportunidad que Dios nos está dando para salir de esta situación por la cual estás pasando. Acércate, si tú no te has inscrito, o si conoces a alguien que está pasando por necesidad, invítala. Invítala, aún hay lugares, los esperamos en Calzada La Huerta, 2273, Fraccionamiento Los Pinos, Fuente de Vida, Morelia. Sábado 6 de abril, 9 de la mañana. Puedes llamar al 44-36-54-6632 para que te den informes. Así es. Ale, ¿nos puedes hacer favor de despedirnos con una oración? Sí, claro que sí. Amado Padre Santo, te damos gracias por tu amor y misericordia, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos esta palabra, Señor, que nos acabas de dar para poderla poner por obra en nuestra vida diaria, Señor. Señor, sabemos que sólo en ti encontramos el descanso, tú peleas nuestras batallas y tienes cuidado de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Y, amigo Radio Escucha, si Dios ha puesto en su corazón bendecir este ministerio, pues hágalo, hágalo, que verdaderamente Dios le bendecirá doblemente. Pues que tengan un alegre y muy bendecido día y háganos un favor. Sonría. Porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espera la paz. Es tiempo de despertar.